Se vestirán con los colores de la nueva presentación de la jornada del mundo todo. Y ve también que esto se va a deber a ustedes, que son gente de éxito. Yo sé que es un reto, mi trabajo que representa el pensar en éxito. Pero hoy que todos los investigadores de los acuerdos de Guadalajara, bien platicados en algunos de ustedes, sé también lo que es la capacidad de este uso. Ustedes la tienen, y tienen también un gran producto en una presentación que será recibida por Guadalajara como lo que es. Un gran tratamiento esperado es ya una realidad. Estamos ante una gran oportunidad. Type-Col es un producto que a nivel nacional ha crecido rápidamente, dejando muy lejos a la competencia. Ahora en Guadalajara, donde la gente lo identifica ya como el auténtico sabor de cola bajo en calorías, y donde se encuentra la fuerza de ventas más agresiva y competitiva, sólo hacía falta la presentación recordable para ofrecer a los consumidores el 100% de las ventajas del producto. Vamos a cerrar este día de 1991 con proche de oro, colocando a la nueva forma de estar en forma. Type-Col recordable, como inicio del absoluto en un mercado que haremos crecer como es nuestra consumida. Vamos a superar los resultados que se esperan desde el lanzamiento. Por algo somos los número uno, y lo vamos a confirmar una vez más. Claro que sí, porque eres hoy, y lo que representan para Guadalajara, y para todos quienes preferimos a la LEPO, como la mejor forma de mantenernos en forma, estoy segura de que en muchos años nos veremos de nuevo para que llegue el éxito de este acontecimiento. Si bien que nuestro proyecto es ya una realidad que...